bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de las notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos empecemos con las noticias más picantes de rd y el mundo vamos allá haraca kiko salió de una entrevista de capricornio tv hace unos meses pues capricornio bajó al barrio a grabar un vídeo pues en este vídeo salió haraca kiko lo cual de inmediato se pegó por su forma de ser y su el contenido que éste daba en las redes sociales pues haraca kiko empezó a lanzar canciones ya un público conociéndolo o sea el público de capricornio pues actualmente haraca kiko va a una entrevista y le preguntan que gracias a quien él está pegado o él se pegó pues dice haraca que simplemente gracias a dios y que a nadie más pues capricornio tv se encuentra molesto y le dice lo siguiente veamos dice capricornio aunque salgan mal agradecido yo seguiré aquí sacando talentos a la luz para que ayuden a su madre y su familia bendiciones y capricornio tv tiene un gran corazón y lamentablemente haraca kiko se le viró trujillo ven a ver hizo la publicación de capricornio tv dice trujillo araca cuervo le salió malo a capricornio pues rochi rd le comenta está bueno él me decía que kiko el crazy estaba haciendo su diligencia que se siente que se te vire el que tú ayudaste o sea rochi rd dice esto ya que al inicio de kiko el crazy fue rochi quien lo ayudó a pegarse pues cuando kiko se pegó de inmediato se le movió del lado a rochi rd pues capricornio le dijo en ese tiempo que kiko estaba haciendo su diligencia pues ahora rochi rd le dice lo mismo tras la canción del alfa que sacó del bugatti en esta canción el alfa le tira fuertemente a molusco pues arcángel la maravilla no quiere que el alfa pida perdón dice arcángel dios te lo deje gozar pero no pidas perdón en esta vuelta cabeza y mirada en alto cojones en su sitio y para adelante osuna mi gente quiere paz no como muchos que siempre viven tirando a que puerto rico esto que puerto rico lo otro que república dominicana y puerto rico no mi gente dice osuna suelten eso ya que se está saliendo de control somos una sola familia república dominicana y puerto rico pues como dijo osuna que quiere amor y paz santiago matías el alfa y molusco se encontraban en un videollamada dice santiago matías mucho amor y cariño eso lo que hay el alfa el jefe molusco dios bendiga estas dos islas hermosas y toda su gente buena pues pina record el cherries con osuna entre otros artistas comentaron paz paz mi gente mucha persona cuando tú adquieres algo muy costoso o sea tú adquieres un apartamento una villa una gispeta un bugatti como en el caso del alfa muchas personas y muchos artistas también se llenan de odio que quieren como minimizar eso no que es una porquería que eso es un carro simplemente pues en esta situación se encuentra vaquero un artista dominicano que tiene mucho que no pega una canción así en lleno como lo hacía al inicio de su carrera veamos lo que dice vaquero metido en uno de esos tapones que hubo un carro de esos de concha y hablo de la gente si le gusta joder brother a ver ahora que veo que alguien me escribió de que el bugatti es una vaina como que o sea como que yo creo que si yo tuviera esos cuartos de cien vainas que yo tuviera que comprar que en el tío comprado el bugatti tuviera en la número 1200 papá y me compro un ferrari cuando ven a ver papá yo estoy loco loco porque haya menos carros pero yo no tampoco voy a satanizar ni nada a que lo haga tú sabes pero cuando yo me refiero a que la gente se yo en brome si joder ojo si ya si poblano o perenseo se compró lo que se compró esa es su vida eso es un problema nadie tiene que ver con eso pero tú sabes todo lo que está pasando en el país como para yo enfocarme de que en en la noticia nacional hay un carro que uno compró viejo no loco todavía estamos todavía estamos brother de que huyendo a las 8 de la noche corre para la casa como para estar hablando de que era un carro no 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 eso está bien él si se siente bien si se siente bien y hace bien perfecto pero no eso es ese sensacionalismo y esa vaina a las ocho y media de la noche a las nueve y veintitrés metido en uno de esos tapones que hubo un carro de esos de concho pim pam que para arreglarlo hoy como se estuviera comprando otro lugar bueno mi gente se está dando una situación y es con una página en instagram llamada yaylin o sea haciéndose pasar por yaylin la más viral resulta que esta página lleva varias semanas publicando de que a que tenemos un vídeo viral de yaylin tenemos vídeo viral de fulanita pues esto se ha salido de control ahora resulta que supuestamente supuestamente dice que tienen un vídeo de jessica pereira la que trabaja en alofoque radio show realmente para mí que esto no es cierto ya que simplemente utilizan esta información para que más personas sigan sus páginas déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión si este vídeo te ha gustado dale me gusta comenta suscríbete y activa la campanita de las notificaciones nos vemos en la próxima y